Más arriba, hay cocinada de casualidad, pero tiene que hundirse más o menos unos seis, más sobrazadas, más o menos tiene que hundir ese señuelo. Pero suéltale un poco más de línea. Listo, ahí queda. Acá, Erick tiene salido un chelito, con el Jig, ¿no? Al Jig le ha picado. Al Jig le ha picado, mira. Está grandecito. Tiene algo. El chelito. Al Jig, mira, así le pica al Jig el chelito, porque es familia del mero, ¿no? Que si se va, ya, Erick. Listo. Préstame, préstame, préstame. De la boca, de la boca, no tiene dientes. Ahí está. Ahí está, mira. Los señuelos no son efectivos. Los señuelos los hecha yo mismo. Un chelito. Un chelito. Para que no se muera. Ahí está. Lo muerde, lo muerde. La verdad. Usted cree que el lobo no lo muerde. Estoy sacando más. Bien, Erick. Pagó el Jig, ¿no? A ver, a ver, a ver, trae para acá para mostrar el Jig. Este es de la fabricación de Erick. Está bien bacán. Bonitos colores. Y ahí está. Efectivo. Su primera, su primera captura. Un chelito. Dale, dale. Dale, dale. Amarca el sitio donde está él. Dale, dale, dale. Espérate, compañero. Ahí te lo vamos a sacar. Una cabrilla. Cabrilla, compañero. Ay, cabrillo, oye. Diablos, eres la que quieres. Qué tal cabrillo, hombre. A ver, a ver, a ver. No entras. No, pero acá nomás está. Por aquí enmarcar, no sé. A ver, levántalo, levántalo. Qué buena cabrilla. Te voy a caer el anzuelo, el anzuelo. Arriba, arriba. Poncha la piedra, la piedra. Ah, mira. Ve, con plomo de piedra. Ecológico. Ajá. Muy bien, muy bien. Está bien. Qué tal cabrillo, ah. Ahí hay más de un kilo. Un kilo, eh. Un kilo, eh. Un kilo, ¿no? Un kilo de cabrilla. Un kilo de cabrilla. Piscado acá, eh. Pero está muy raro, porque cosas no pican. No están picando, no están muy agresivas. Pero ya ven que hay, pues. O sea, hay cabrillo. Ahí está. Muy bien, Carlitos. Cabrillon cabezaza. Cabrillón. Listo. A ver si agarramos una. Ah, doble anzuelo. Ah, sí. Muy bien. Seguimos por acá. Con el Jig. Es un trambollo bueno. Un cabez de melón. De mango. Un cabez de mango, güey. Con el Jig. Con el Jig, uy. Otra vez, mira. Ahí está. Efectivazo este Jig. Fabricación de aquí del hombre. De Eric Ugaz. Buenazo, ah. Ha sacado. Cherlo. Ya sacó. Hasta jode jode. Hasta borracho. Ha sacado ese Jig, güey. Buenazo, ah. ¿Sí o no? Tramboyazo. Ya ha comprobado. Ya ha comprobado ya. Ya está ya. ¿Cuánto va sacando ya? A veces melón, ah. ¿Cuánto va sacando ya? Ese Jig va a estar en la tiendita. Claro. Así que pregunten por ahí nomás. Baratito. A ver, a ver, a ver. ¿Qué viene? Un borracho. Ahí está. Un borracho. Ahí está. Con la... Creo que es el mismo. El mismo. No, no. Se ha rodeado, se ha rodeado. Espera, espera, espera. Pero, pero, pero... Sí, sí, tiene, creo. Pero, pero, pero... No, no. Síguese. Ya, listo. A ver, a ver. A ver, a ver. Tiene, ¿no? Tiene, fue. Graba, 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 graba. Listo. Ahí está el cabrillón. Ahí está la cabrilla. Sí, está la cabrilla. ¿Está grabando? Creo que sí, no sé. No sé. Sí, sí, está grabando. Sí, está grabando. Ya estaba grabando. Sí, sí. ¿Cómo es la? Con el gulp. Con el gulp. Ah, está bien. Con el gulp. Ahí está la cabrillita. Ahora sí. Muy bien. No es la de tres kilos, pero... Pero es cabrilla. Pero es cabrilla. Muestrala acá, Eduard. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el señuelito? Se lo ha tragado bien, ¿no? Sí. ¿El gulp? ¿Fosforescente? Sí. Ahí está. Ahí está un pedazo. Y al otro le ha cortado la cola, no más. Ahí está. Ahí está. Muy bien, Eduard. Está bueno eso. La próxima traemos con eso. Ahí está Eduard con su primera cabrilla. Y acá un borracho. Entero, mira. Se lo ha tragado, güey. Entero. Dale. Otra vez, Eric. Y otra vez el jig. Otra vez el jig. Cabeza de mango. Otra vez, oye. Ah, no. Este. Este sí fue con el muy muy, ¿no? Está. Tramboyazo. Tramboyazo, ¿no? Tramboyazo. Ahí van. Van dos tramboyos y un sherlo. Este sudado va a estar, pero... Va a estar, pero poderoso, ah. Bien, bien. ¿Qué pasó? Ahí está. La efectividad del jig. Ya, si sale con el jig, compadre, ya. Deja vender los otros. Vende los míos. Ahí está, mira. ¿Por qué se le acercan a este jig? No sé, ah. No sé. Algo tiene. Está embrujado este jig. Este borrachito chiquito. El estudio es el mío también. El mismo, grandecito. Ahí está. Ahí está, Eric. Con el jig. Borrachos con el jig. Ahí está. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la armada está en la altura del jig. Y se engancha ahí con el anzol que está sueldo. Pero de la boca. Bueno, también, ¿no? Porque lo están enganchando de la boca aún. ¿Quieres o lo busco? Ese es mi chiquito. Ahí viene algo aparentemente regular. No sé qué sea. Este borracho. Está que cuando lo agarra en la panza hace fuerza, pues. Hace resistencia y... Hace resistencia y parece una cosa grande hoy. Jajaja. Jajaja. una piedra con su una vez me pasó eso jalando y pesado que estaba sufriendo ahí en huayquiqui que sale era una piedra pero el anzuelo se había pegado una esponja de esas y la esponja se ha traído a la piedra no les traía el mar también ajá una vez estaba sacando un pulpo pegado en su piedra y cuando ya estaba que fuera se soltó venía con su piedra abrazado su piedra así también pesadazo ahí está justo el cherlo mira eso a su madre acá acá tremendo lo que estaba buscando justo lo que estaba buscando es un kilo si acá hay un kilo buena traiglo más acá acá cae a ver a ver el cherlito de kilo es un madre tremendo animal compadre bien bien ahora sí ahí está va a ver otro el jode jode mira con el jake mira ve de la boca no vais a pensar que hubo robado ni nada se van al pelo en muñeca ajá es anzuelo octubre un número 3 los colores se van porque me llamó la sensación y se va ahí está el jake este es un video dedicado a los jake de eric pescado vivo marca pescado vivo hay que ponerle ahí su marca pescado vivo el jake de eric 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 otro otro tramboyo con el jake otra doncella con el jake este es borracho borracho con el jake embrujado anda harip Deviñe tu vécimen bro esta viña un par ah 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 eh ah hit ah Gracias por ver el video.